hola qué tal gente hola qué tal gente, sean bienvenidos a un nuevo gameplay, sean bienvenidos a Arena of Valor gente y a mi canal como no arrolla el review en esta ocasión tengo un gameplay medio culero no por la calidad sino por el equipo vean esto, tenemos enfrente a un Killen, porque no lo bloquearon, mi equipo y a un Mura de este línea con este tag así que bueno, vamos a tener que cubrir muy bien de ese Killen espero que le sepa hacer counter ahí nuestro Fane con el objeto de visión y ya vamos a un Maluch Support así es un Maluch Support viene ahí, Splash si me está viendo qué pedo con estos equipos piqueo a al bueno de ¿cómo se llama? Zeniel no creo que ese bueno se va a hacer bueno está aguantando ahí más o menos decente yo no rojo por estar viendo, pero no es pedo ok, la Fear Cloth hay que tener cuidado, no me quiero meter demasiado en ningún lugar, porque por ahí puede andar Killen siempre y cuando uno lo vea en el mapa y yo no tenga la ulti va a ser un peligro Killen bien, nos llevamos algo de experiencia hacemos un poco de daño vamos a reiniciar el Dragón al parecer no, 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 no viene, 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 viene toda mi vida tiene falta mi experiencia en Academir cuidado bien, hacemos nivel 4 subimos de nivel aquí no hay nadie, perdón no hay mucho, no hay nadie tengo que mover ahí de la ulti de Zeniel tengo que mover ahí de la ulti de Zeniel pero comenzamos a ir a la ulti de Zeniel vale, vamos a empezar con el... vamos a empezar con el dragón y vamos a empezar con el dragón así que... casi muy bien voy a ir a la ulti de Zeniel lo que tiene que es lo que tiene que ver pero no hay que ver pero yo no voy a ir a la ulti de Zeniel aquí estoy muertísimo para que se vayan a grabar un poco cagado ¿no? porque dicen que no tenemos daño y luego me hago una doble bien aquí estoy no perdí minion bien, me voy a pegar a la abuelita así que bien, el muero creo que tiene el reto subo de nivel así que el daño que me hicieron no importa por acá anda rotando Yavira me lo aplique bokeamos tomamos aquí creo que si lo cancara la feina antes de que se fuera no, no, no Por aquí me tengo que ir Para no quedarme Muy expuesto Me quedo Me quedo con la experiencia Lástima que desperdice de mi ulti Ay por cierto Me han hecho support Vamos a ver si se acabo todo el combo conmigo Tengo el plegar Tengo el blue y el red Apenas me doy cuenta Tengo mucho robo de vida Tiene que pasar Puedo andar ahí Debiliti Pero es que están tomando todo mi experiencia Lo bueno es que voy mejor que el primero de su equipo Bien Perfecto Entonces no vamos tan mal No vamos tan 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 mal Fuck Me quedo un toque We Por lo menos cayo Murad Pueden tirar hasta La última torre de De mil Bien ahí Splash Creo que va a tirar también Bot Por ahí vienen estos A ver si la se veía en el focus Lo mata o no lo mata Si mata talanas Completamente Word Ya vete de ahí Bien llega Maloch A donde va a ser mano Le dice Hacemos un masacre Y acabamos Y como vamos Muchos dudos Si es mil Cien Serán hasta cerca Pero no con tanto Debemos hacer el masacrador Bien Bien En la máscara Y luego vamos Por esto Entonces podemos Ser el masacrador Mejor Bueno No se lo aseguro Mejor Una buena Tienfa Y ganamos Tenemos algo De perforación De armadura Así que Justamente me agarra Desprevenido Rascándome La panza A ver Hukong Mientras Le estira Acá van Acá van ellos Creo que ni siquiera Voy a alcanzar De llegar Pero por si las dudas Voy a pushar Este top Para que sigan Avanzando Los minions No se me puedo Dar el lujo De usar esto La pelea Está demasiado Lejos De mi No la voy a utilizar Era lo que les decía Ya van a acabar Sin mi Y pues nada Gente Espero que les haya gustado Muchisimo el gameplay Del día de hoy O los gameplays Del día de hoy Si es que subí También otro Y pues nada Espero que les haya gustado Muchisimo No olviden suscribirse Darle like Que ayuda muchísimo Y nos vemos En el próximo video Chao Soy Royal Ahí se me fue El saludo Ahora si No se olviden Que soy Royal Y nos vemos En el próximo video Chao y bye